Música Tengo la camisa en ella, hoy mi amor es la de luto Hoy vivo en el hogar una pena y es por culpa de tu lujo Sé que tú ya no me quieres ni si eso es lo que más me llevé Que tengo la camisa en ella y una pena que me duele Al parecer que solo me quedé y fue jurado de estar tu mentira Que me han quitado la suerte en la vida que querías Y conmigo, por repente yo me entiendo más que por el amor Creo que es el monibujo, quiero hacer el dolor Reseré en ese rumbo, yo le doy a Dios Desde que tú te fuiste, yo soy Tengo la camisa en ella, hoy mi hija tengo el alma Yo por ti pedí en la cama y por si pierdas la de cama Cama, 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 baby Te digo, disimulo Tengo la camisa negra en ella, hoy mi hija Tengo la camisa negra en ella, hoy mi hija tengo el alma